A ver, aquí está. ¿Por qué motivo no me había extendido el recibo? Si me está grabando, no le voy a decir nada. Entonces yo la voy a denunciar. ¿Denúncia? Yo voy a narrar lo que sucedió aquí. Yo voy a narrar lo que sucedió aquí. Y esto se va a saber. Mire, usted... Yo vine a hacer este trámite de solicitud de copias certificadas. Usted realizó el cobro del total que debería hacer. Entonces, no me entregó... No, no está en vivo, ¿eh? No estoy en vivo, pero es que estoy detectando altos de corrupción aquí. Y es mi deber como ciudadano hacerlo saber. No me es necesario. No, no es necesario. Mire, vine a realizar esta solicitud. ¿Ya las puedo? Sí, pero la señora... La señora me dijo que las necesitaba. Bueno, me dijo, bueno, para que no hiciera tanta fila, pues que las pagara. No, señorita, eso no fue lo que pasó. No estaba usted cuando vino la señora. Pero por supuesto que detecto lo que está pasando aquí. Sí, sí. No, no me voy a sentar. No es necesario. Va a ser rápido. Yo lo voy a atender. A ver. Le pido de favor, denme chance. Platicamos, comentamos. ¿Quién es usted? Yo soy la jefa de oficina. Usted es la jefa de oficina. Mire. Mi jefe no está en este momento. ¿Cómo se llama su jefe? El licenciado Omar Hernández. Omar Hernández. ¿Y usted se llama? Yo soy Betzabe. Betzabe. Licenciada Betzabe. Yo vine a realizar... Yo soy Francisco. Francisco. Y yo vine a realizar este trámite para hacer una solic... Estoy haciendo la actualización y corrección de mis actas. La señorita nos hizo el favor de extendernos la... La fotocopia certificada. La fotocopia certificada. Exactamente aquí está. Pero no nos extendió el recibo de pago. Ya nos habíamos retirado. Entonces yo dije, ¿y el recibo de pago? Nos cobró el total en su escritorio. Cuando le pedí el recibo de pago, me imprimió esta hoja. Esta hoja, que es la línea de captura con la que se tiene que hacer el pago en el banco para que el dinero se vaya a las arcas municipales. ¿Estamos de acuerdo? Estatales. Bueno, las arcas estatales con sus debidos impuestos y también los conceptos de apoyo para el desarrollo social. Entonces, ¿qué sucedió? Que no me los dio. Si no hubiera yo regresado a solicitarlos, a exigírselos, es más, no me lo hubiera dado. ¿Y qué pasaba con ese dinero? No lo iban a meter a las arcas. Entonces se están quedando con el dinero de los contribuyentes. Ignoro, ¿qué es lo que pasó? Eso es lo que pasó, se los estoy escribiendo. Bueno, me lo está usted explicando. Con todo gusto le doy su solicitud y pasa usted a pagar ahorita. No, ya pagué. Ya pagué, ya me hizo el tres. ¿Ya le dio su inversión de pago? Pero por supuesto. ¿Por qué? Porque soy un ciudadano que tengo valor civil para denunciar ese tipo de anomalías. Si gusta usted platicar con mi jefe, al rato regresa. No es necesario, esto va a salir en las redes y en los noticieros. O sea, todo el pueblo de Oaxaca lo tiene que saber y de todo México. ¿Sale? Entonces muchísimas gracias por su atención, señorita. Para servir. Gracias. 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 Gracias.